Aquí como ven chicos, Fortnite está lleno de Buu, ok Este juego ya pues se está arruinando Aquí como ven, este, como se ve mi personaje Mira, se ve todo chafa, todo pirata Que, bueno, en varias partidas me he tenido que salir porque pues no puedo jugar, no puedo ver, ni nada de eso Ustedes que creen, que dicen pues, para mi Fortnite pues, ya pues se está arruinando El fuego se está echando a perder, mira como se ve mi personaje, todo pirata, todo pirata Mira Que feo, así no se puede jugar, mira Varias partidas me he tenido que salir porque pues no puedo jugar La otra vez me asusté porque dije, ah, una llama gigante Y que está pasando, y fui, y no, era pues el Buu, mira Que hay una sombra, ese es como el personaje, el tuyo siempre, es tu personaje cuando vienes de caída Mira que feo el arma, como está, atrás lo traigo, no hombre Mejor me pongo a llorar No, 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 creo que mejor voy a dejar Fortnite Así que pues chicos, nos vemos en el próximo video Hasta luego